Arre burriquillo que llegamos tarde, arre burriquillo vamos a Belén, que mañana fiesta y al otro también. Arre burriquillo, arre burro arre, arre burriquillo que llegamos tarde, arre burriquillo vamos a Belén, que mañana fiesta y al otro también. Es más de Tobi. Oye, 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 tranqui. El ganador es Tobi. Vale. Arre burro, arre, arre burriquillo, mira, mancha este aceite, mira, la vaselina. Mira, 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 mira los perros de la vaselina en el pantalón. No, César, ¿qué has perdido? Déjalo que lo está grabando, ponlo que lo grabes. Arre burriquillo vamos a Belén, el hoy tiene que descansar un poco la vista. ¡Gracias!